Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Miércoles 27 de julio del 2022 la invitación para que estén con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Bass y produzco el espacio. El número que está al izquierdo es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede apóyenos en Patreon. En la descripción del canal está el link que lo lleva directo a Patreon. Si está en República Dominicana puede patrocinarnos a través de nuestra cuenta comercial Canal Nacional de Informaciones CNI del Escocia VAT. La numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy. Vamos a ver con qué. Es una noticia importante. A pesar de que no se produce en República Dominicana, tiene impacto inmediatamente en República Dominicana. Hoy la Reserva Federal elevó la tasa de interés por cuarta vez en este año, en un intento agresivo por enfriar la inflación, lo que indica que se producirán más aumentos de la tasa incluso cuando la economía se debilite. que habían planteado tres, cuatro, estamos en julio y ya van cuatro. El Banco Central de Estados Unidos elevó la tasa de fondos federales en .75% y va a un rango de 2.25 o 2.50%. Las tasas más altas aumentan el costo de préstamos para las empresas y consumidores y tienden a desacelerar la economía al hacer que sea más costoso obtener un préstamo para un automóvil o comprar una casa. Y cuando la economía se desacelera, la inflación también tiende a disiparse. Muchos economistas, sin embargo, creen que la FED podría tener que continuar aumentando las tasas de interés hasta un 5% o más. Lo bueno sería documentarse qué impacto tiene eso en República Dominicana. Una economía dependiente y más en términos financieros como la Dominicana de los Estados Unidos, donde los bancos van cogiendo prestados a otros bancos. Siempre el chiquito le coge al grande. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué impacto tiene esa subida de la tasa de interés con la actual deuda que debe ser preocupante para los dominicanos? Debe ser preocupante para el gobierno también. Como yo lo veo, independientemente de que se replique aquí lo que pasa en Estados Unidos, que debe ser lo más normal del mundo, pues también esa dependencia externa, esa deuda externa, ¿de qué forma eso va a impactar sobre la economía de los dominicanos? La economía de la República Dominicana y de los dominicanos. Yo, cuando estaba viendo la información, el Chief Power, el de la Reserva Federal, pues decía que la inflación es un asunto tan preocupante que ellos disparan y después averiguan. Cuando es asunto de inflación, disparan y después averiguan. Es decir, que ellos no están pensando en recesión ni nada, no es que no venga o venga, pero disparo y después averiguan qué va a pasar. Una búsqueda desenfrenada por sujetar el problema inflacionario, que no se vaya de las manos. Eso sucedía hoy en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es la noticia principal de finanzas de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, porque esto influye en muchas partes. Sin embargo, miren, el precio del petróleo vuelve otra vez a rozar los 100 dólares, una subida de 3,43%, 3,26 había abierto en 94 dólares con 98 centavos y la subida fue de 3,43%, es decir, 3 dólares con 26 centavos. Otra vez a navegar. Ese renglón de 90 a 115 parece insalvable. Por lo menos bajar a 85, como dijo el presidente, a ver si bajan los precios de los combustibles. Mientras todo eso sigue así, miren esto, señores. Eso es en Europa cómo cerró el dólar hoy. Llegó hasta 1,1. En semanas atrás, pues hasta se llegó a mercadear el dólar valiendo más que el euro. Todavía el euro hoy cuesta un dólar con casi 2 centavos. Casi 2 centavos. Subirá o bajará. Hay muchos que dicen que el euro va a tomar un camino hacia abajo porque las principales economías europeas a veces le entorpecen que ese euro esté tan sublevado, tan allá arriba en comparación con el dólar. Porque afecta las exportaciones. Yo creo que tanto Alemania como la misma Francia son afectadas con ese dólar robusto, con ese euro robusto. Y no mirarían con malos ojos y baja un poco. Sí va a afectar entonces los productos que lleguen de Estados Unidos y de economías dolarizadas. Los precios allá en Europa. Pero en términos generales no creo que a esas economías fuertes le disguste, a las economías fuertes europeas, que el euro baje su valor con respecto al dólar. Aquí en República Dominicana, para cerrar esta, si usted quiere, composición de finanzas, de economía, yo quiero preguntarle a ustedes por qué esto, señores. Olvídese de la actualización. Lo tomé de un periódico y fíjense que tiene fecha del 22, es decir, de la semana atrás. Hoy estamos a 27, 5 días atrás. Tienen que cambiar los periódicos, actualizar las noticias internacionales, las mismas noticias que van en proceso aquí cuando usted ven online. Pero bien, lo que quería llamar la atención es que, fíjense bien, un dólar se compraba, lo compraban los bancos a 53.90 y lo vendían a 55.60. Hay mucha diferencia, hay buen negocio ahí para compra y venta. Pero no es eso a lo que me refiero. Fíjense el euro. Un euro se compraba a 54.30 y se vendían, los bancos lo vendían a 57.80, casi 58. Y lo que hay es menos de dos centavos de diferencia hoy con respecto a euro y dólar. ¿Por qué esas diferencias? Yo siempre noté eso, que el euro, los concentajes no eran directamente proporcionales, el valor del dólar, el euro, a la forma que se comercializaba en Santo Domingo. Yo no sé si al haber mayor volumen de dólares, eso puede, en el mercado dominicano, puede influir entre el traque, ¿verdad? El cambio. Pero también noto que hay una diferencia mucho más amplia entre lo que se compra euro y lo que se vende. Es decir, hay un buen negocio para los bancos ahí, sin dar ninguna explicación porque no se corresponde la relación euro-dólar con la relación entonces que tienen los dos, entre ellos, entre ellos en el mercado dominicano y entre el peso, que viene siendo el vehículo de cambio entre los dos. Es decir, si usted quiere dólares, los bancos no los cambian, yo no sé si han variado, pero si usted tiene euros y quiere dólares, los bancos no se lo hacen directo, se lo cambian a peso y después se lo cambian a euros, y viceversa. Cosa que no debe ser, porque si usted quiere dólares y tiene euros, pues denle los euros. ¿O es que no es un mercado libre de divisas? ¿Por qué obligarlo? Porque el banco comisiona en eso. Y planteo esto para que vean de qué forma los consumidores, los usuarios, están desprotegidos aquí en República Dominicana. No es un asunto que solamente es en este gobierno donde suceden esas cosas, no. Nada que ver con eso. Eso desde que yo tengo memoria está funcionando así. Sí, pero es una forma de que no hay un legislador en el país que se haya preocupado por eso. No hay un legislador de ultramar que debe estar interesado que se haya preocupado por eso o que se haya dado cuenta. A lo mejor no se ha dado cuenta. Pero dicta mucho entonces de sus capacidades de razonamiento y la importancia que le imprime a las posiciones que ocupe y su referencia con sus nacionales. Vamos a un cambio. Retornamos en breve a usted. No se mueva. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son.